Pedro Padilla González, representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, pero sobre todo de nuestra Presidenta del Consejo General Extraordinario por la Defensa de la Educación, la Maestra Ester Gordillo Morales. Aquí estamos coadyuvando en los trabajos que emprende el Maestro Hilario Ruiz Estrada, Secretario General de esta Sección 14, sobre todo en relación a la Jornada Nacional por la Educación Pública y sus Maestros. Maestro, pues el día de hoy inician actividades dentro del CENTE, como siempre, pues muy activos. El día de hoy inician una serie de, pues, una jornada en contra de lo del building, ¿verdad? Si no me equivoco, en donde vemos que hay maestros que están participando. Bueno, usted estuvo como invitado de honor, se llama Jornada por la Educación Pública y sus Maestros, dice, Alianza de Padres, el Building y la Autoestima, para los sindicalizados de aquí del CENTE, ¿verdad? Bueno. ¿Qué nos pudiera hablar? De hecho, esa actividad de acercamiento y alianza con los padres de familia es parte de la jornada. La jornada de lucha que tenemos a nivel nacional y, por supuesto, en Guerrero, comprende varios ejes. Uno de ellos es las alianzas sociales. Y las alianzas sociales las establecemos, las buscamos, las concretamos, primeramente con nuestros aliados naturales, que son los padres de familia. Entonces, en cada escuela, los maestros están platicando, no solo con la dirigencia, sino con todos los padres de familia. Y les están informando de los riesgos que conllevan las reformas al artículo 73. Y les están informando también de la lucha que ya en concreto los maestros emprendemos por las reformas al artículo 3º y las correspondientes que han de venir en la ley reglamentaria o las leyes reglamentarias. No sabemos si es una o varias. Y en razón de eso, uno de los ejes de expresión y de lucha es las alianzas sociales. Y lo estamos haciendo también con padres de familia. El día de hoy se inicia una serie de actividades de acercamiento con los padres de familia. En Guerrero, región centro, hoy ya lo vieron ustedes, tuvieron más de 50 padres y madres de familia tomando dos temas que son la autoestima en los alumnos y el llamado bullying, que es lamentablemente un fenómeno que sucede en las escuelas y que si no lo cuidamos se va a agravar y va a generar graves problemas a la educación. Es uno de los ejes, de los varios que traemos, las alianzas y sobre todo con los padres de familia. Maestro, en cuanto a las actividades que viene realizando el magisterio aquí en Guerrero, sobre todo recientemente una marcha donde vimos más de 40 mil maestros dándose cita en el puerto de Acapulco, me imagino que debe tener conocimiento y está en contacto permanente la maestra Elba Esther Gordillo, quien encabeza este movimiento para respetar los derechos de los trabajadores de la educación. ¿Cuáles son las indicaciones de ella y sobre todo si está en constante comunicación a través de usted que es el enlace de ella? Sí, aquí en Guerrero, además de un servidor, también está representando a la maestra, al maestro Juan Díaz, nuestro secretario general, el maestro Noé Rodríguez García, somos dos representantes. Él hoy fue llamado al Comité Nacional para algunas nuevas indicaciones. La indicación de nuestro secretario general y de nuestra presidenta es de que primero, y ya lo hicimos, informemos bien a los trabajadores de en qué consisten las reformas y cuáles son los perjuicios que traerían para nuestro empleo y cuáles son los riesgos que corre, creemos nosotros, la educación pública en México. Dedicamos una parte del mes de enero recorriendo las ocho regiones del Estado, informando a los dirigentes sindicales de las delegaciones y centros de trabajo, y cuadros políticos, gente que se quiso sumar. Hicimos un recorrido de 15 días. Después, los secretarios generales de las delegaciones hicieron reuniones, exprofeso en cada delegación y centro de trabajo para informar a la base. Una vez que terminó esa etapa, iniciamos otras etapas. Hemos hecho marchas en cada región, marchas, digamos, parciales en cada región. Pero el pasado lunes, ustedes lo vieron, hicimos una marcha estatal. La indicación es que mantengamos viva la lucha, pero con una condición de que no abusemos de dañar nuestra responsabilidad con los alumnos. Por eso, hoy que se habla de que viene un paro indefinido, el centro no lo está convocando. Ese lo convoca a una mínima expresión, que ustedes conocen, que es disidencia de nuestro sindicato, y que está convocando un paro indefinido, pero nosotros no avalamos eso. Nosotros llevamos nuestra estrategia de otra manera. El compromiso es afectar lo menos posible. Si es posible, no afectar a los alumnos cumpliendo con nuestro trabajo, cada quien con su función. Perfecto. Señor, ¿qué le diría usted a la ciudadanía, más que nada, que desconoce este tipo de actividades en las cuales se llevan a cabo las marchas a través del centro? A la ciudadanía les diríamos que no les extrañe que un sindicato esté luchando por dos grandes preocupaciones. La primera, porque desde nuestro punto de vista creemos que la reforma al quinto transitorio del artículo 73 constitucional es el primer paso para que en un futuro la educación pública empiece a privatizarse. Es un primer paso que están buscando los intereses de las grandes empresas mercantilistas para que con el dinero del pueblo ellos lo administren y las escuelas se suponen que tengan servicio. No ocupamos eso. Queremos que los servicios lo siga respaldando el gobierno y cumpliéndose como se ha venido haciendo, mejorándolo cada vez. Como dice la Constitución, el artículo tercero. Les diríamos que no les extrañe que es nuestra obligación y nuestro derecho a manifestarnos en defensa de los derechos laborales que quieren ser conculcados de los trabajadores de la educación. No solo los que hoy ya somos de base, sino los futuros maestros quienes se contratarían a partir de los siguientes ciclos escolares. Es lo que les decimos, que nos comprendan, que nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por no afectar el servicio educativo. Se reconoce que cuando el profesor pasa su trabajo al otro hijo como una herencia, a veces el hijo no tiene la preparación exacta para llevar a cabo esa función. Afortunadamente en Guerrero ya se puso candados a esa situación. Eso lo puede explicar nuestro secretario general, pero ya no se contrata a nadie que no tenga el perfil. Ya cada vez disminuye esa costumbre. Y nosotros, el compromiso es de que quienes vayan a trabajar sean profesionales. De que quienes vayan a trabajar lo hagan a través de un examen. Eso está planteado y nosotros aceptamos la evaluación. Pero creemos que tiene que ser una evaluación integral. No solo hacer un examen y con eso te contrato, te corro o te dejo. Sino un examen que contemple si el maestro tiene las condiciones adecuadas para que los alumnos sean buenos alumnos con el adecuado aprendizaje. Las condiciones de infraestructura, las condiciones de nutrición, de contexto familiar. Ante eso, nosotros queremos que la ciudadanía no se entienda. Pero que nuestro compromiso es luchar por nuestros derechos, sí. Pero sobre todo porque la educación siga siendo pública y siga siendo el Estado quien se encargue de ella. ¿Algo que desea agregar, señor? Agregar solamente que los representantes del Comité Ejecutivo Nacional atendemos las indicaciones que a través de nuestra presidenta del Consejo Nacional, la maestra Elmester Gordillo, recibimos de nuestro secretario general, el maestro Juan Díaz de la Torre, en coadyuvancia con el líder indiscutible de la sección 14 en Guerrero, el maestro Hilario Ruiz Estrada. Y que venimos a colaborar con los trabajadores de la educación para que salgamos exitosos en esta lucha y prevalezcan nuestros derechos y prevalezca el derecho de la ciudadanía a una educación pública, laica, gratuita y de mayor calidad. Gracias, señor. Muchísimas gracias.